De manera inmediata y tan solo a unos días de que se decidieran las acciones por parte de los gobiernos federal y estatal para mitigar los efectos de la sequía en la producción agropecuaria del Estado, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres arrancó el programa emergente de apoyo a los cultivos forrajeros y anunció que la próxima semana se iniciará con los programas de semilla de frijol y apoyo de suplemento alimenticio para ganado. Esta semilla llega en el momento oportuno, pero en esta región de la zona de Santiago Papasquiaro, todo lo que es el noroeste, la parte de la sierra, ya es el momento, estamos en el momento oportuno para la siembra. El programa contempla el establecimiento de 30.000 hectáreas de avena forrajera acordado entre la SACDER y el Gobierno del Estado el pasado 26 de junio, en apoyo al esfuerzo de los productores, señaló el secretario de SACDER, Manuel Sánchez Amudio. Apoyar y desarrollar estrategias encaminadas al desarrollo rural del ejido y comunidades en esta importante región. Las lluvias se han presentado en estas últimas dos semanas por las diferentes regiones del Estado, alientan a los productores y por supuesto que generan un mejor ánimo y mejores expectativas para reactivar la actividad agrícola y ganadera. Esta entrega fue para 300 productores de Santiago Papasquiaro, San Dimas, Pueblo Nuevo, Canatlán Sierra, Durango Sierra, Tepehuanes y Mezquital, a quienes se apoya con 100 kilos de semilla por hectárea y hasta 3 hectáreas por productor. El alcalde de Santiago Papasquiaro agradeció así este pronto apoyo. Desde que empezó su gobierno nos ha estado apoyando, ha escuchado al productor y queremos darle las gracias. Y en este gobierno nos facilita los trámites y el apoyo llega. ¡Gracias! ¡Gracias!